¡Edwin Pérez! ¡Nos vamos en el torrente de Gallino Chitré! Y es el torrente de Gallino Chitré, a través de los 88.7 La Nueva, en la provincia del Darien, le corresponde la salida al Poeta de la Mata. ¡Aquí está! ¡En la fiesta de Orestes Marín, en San Payal de Darien, San Carías Marín Hernández! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Echa Castro! ¡Pérez! ¡Ahí no! ¡Llora! ¡Llora! ¡Llora, guitarra, llora! ¡Nuevo, cosita buena, pidió Sánchez! ¡Ahí regresamos! ¡Ahí regresamos! ¡Ahí regresamos! Ole Gavaro Rodríguez, en sintonía. ¡Saludos! Oiga la morena buena, buena Pa' si me ha donado Por la mañanita Por la madrugada Y esa morenita No me ha contestado nada Cuánta gente no se gasta Cuánta gente no se gasta Su plata en juguetes caros Teniendo conceptos claros De que con eso no basta Desde allí la niña es casta Aprende la vanidad Y si con tanta humildad Nació la Deidad Gloriosa No debe ser ostentosa La fiesta de Navidad No debe ser ostentosa No debe ser ostentosa La fiesta de Navidad Y si con tanta humildad La fiesta de Navidad que le prestó en estos días Guayabillo Señora Extrañándote ya por la casa mía con una plátana de este pote Dice Toñito que cuando bailes dos plátanas una pa' mí y una pa' él que él la viene a buscar él Saludos, te mando Mañana me voy con ella yo me voy con ella y muchachita quita sueño Pero el que es un campesino que vive en Jancho y Jorón ha tenido solución con el polvo del camino si Dios le ha dado el destino a la realidad te escucho ese viejo tan barbucho a mi rancho no llegó pero aquel que sí sirvió no hay que joderlo mucho Echa León de la Montaña Vaya Melo Mela Hermano Santo Gusto Remembranza San Antonio Colón Hombre de Dios Saludos Y Comitiva Ay, 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 ay Llora, llora, llora Llora Llora, guitarra, llora Llora, guitarra Guitarrita de mi vida Dale consuelo a mi alma De qué sirve un nacimiento, de qué sirve un nacimiento Animales y foquitos, guirnaldas con arbolitos Si no hay un buen sentimiento, si no se ayuda al hambriento Niño que anda en orfandad, si no hay fraternidad Si no se apoya al caído, no tiene ningún sentido La fiesta de Navidad ¡Agua! ¡Agua! ¡Venla con la mano! ¡Venla con la mano! ¡Cuñado! ¡Agua! Orestes Marín, no hay seco en la cantina ¿Usted pensó que aquí venía a cantar a Camaño o esta gente, Frank Gutiérrez? ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua a dientes para la cantina que se acabó! ¡Agua! Eso es lo que yo digo, cuando hacen esas fiestecitas sí que parece fiesta viuda ¡Agua! 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 ¡Bien! Una noche me dormí, una noche me dormí Esperando noche buena Y sin llegar a esa cena Ese otro día amanecí Pero yo en mi madre vi La mitad en tantas preguntas No sé si ustedes me asuntan Y a todos yo me dirijo Hoy quiero para mis hijos Lo que yo no tuve nunca ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Y decimos ¡Arriba, pelado! ¡Gracias! 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 ¡Agua! ¡Agua! ¡Guitarra! ¡Agua! ¡Gracias! ¡Agua! 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 Y mañana él me va y con ella, si supiera mi negrita la vida como yo gozo Crecen los niños pipones, todos llenos de lombrices Y mueren los infelices en los campos por montones Otros se gastan millones en México y Canadá Igualmente en Panamá y en los Estados Unidos Por los árboles vendidos, vanidad de vanidad Música Montonita de mi vida, dale consuelo a mi alma Navidad no solamente, navidad no solamente es darle juguete a un niño Sino regalar cariño y convivir con la gente, no es ingerir agua ardiente en exceso o cantidad Navidad es caridad para vivir en vigilia de compartir en familia Se trata la navidad ¡Agua! ¡Qué guitarra! ¡Agua! ¡Ay! ¡Ay! ¡Meta! ¡Agua! ¡Ay! ¡Ay! ¡Para que llore! ¡Para que llore! ¡Agua! ¡Au! ¡Au! ¡Se preocupe cuñado! ¡Au! ¡Au! ¡Agua! ¡Ay! 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 ¡Ay Por la madrugada y muchachita aquí te sueño Yo antes gastaba dinero, yo antes gastaba dinero En la casa con las luces, ahora una moneda puse En las manos de un limonero, Padre Santo, te venero A mis hijos y a mi gente, gracias al Dios omnipotente Esta sí es la Navidad, tratarme con caridad Y ayudar a nuestra gente ¿Te diste cuenta? Bien, Eddie Cárdenas, el león de la montaña, Zacarías Marín Hernández El poeta de la manda, fiestador de este marín 88.7 en la 9 En la provincia del Nariere ¿Qué dice Luis Castro? ¿Qué dice Luis Pérez? Vamos entrando muchachos con las cámaras de producción de Guari y compadre Esta noche Maruel Llanito Vargas y la arrolladora maquinaria de la mano negra Bocas de salsa, póngale sabor a esa guitarra muchachos Lo que es bueno, es bueno, primo La calidad no se improvisa Florencio Río González Mi familia, 23 de febrero, tamarindo abajo Yo creía que era Florencio Torres ¡Ay! 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 ¿Cuánto pagará esa dupleta, compadre? ¡Ay! Yo apuesta ganador Ah, Rafa Roble, ¿cuánto paga la dupleta? Yo apuesto al ganador Ah Casi mil libros Ya te notó a paseo ¡Calla! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vale, compadre! Así es que me gusta asustar la onda de la montaña No es pensativo Bien, señoras y señores Está de más pedirle un fuerte aplauso a los trovadores Claro que sí, estamos en el mes de diciembre, mes de navidad Ya viene el año nuevo Automáticamente se nos está terminando el 2018 De verdad que sí, muy interesante Gracias, gracias, pueblo panameño Ahí están las cámaras de filmaciones Hoy llevando todos los incidentes al poro mayor, al poro menor de todo lo que acontece En esta tremenda celebración Cumpleaños del señor Oreste Marín Compadre, Zacarías Marín Hernández Usted cantaba del amigo Leónel Domínguez La churruqueta prieta Bien, interesante eso No sabía eso No sabía esa Bien Compadre de Cárdenas Hoy yo no puedo ser mediador de ninguno Yo pensaba que la polilla venía Si la polilla llegaba, las cosas eran diferentes Bueno, como la polilla no llegó